Parte 4 del huertito del mini Lidl Pastillita Semillas Y vamos a ver que nos ha tocado Muy bien, aquí tenemos lo que nos ha tocado Nos ha tocado pelirroja Es decir, zanahoria Sacamos el letrerito Letrerito aparte Como siempre, acuérdense Instrucciones y consejos Además de la aplicación Como ya hemos sembrado Estas dos Ya sabemos como es, así que pastillita Dentro del agua Y esperamos que se absorba todo Mientras se absorba les voy a contar Esta es la borraja, se me estaba levantando Y me puse a curiosear Y resulta que es que ya están Germinando, ya por aquí no se ve Porque como ya lo manocie pues ya no se nota Pero bueno, está germinando Y por eso es que se está levantando así toda la tierra Y esta por aquí Pues no ha pasado absolutamente nada Sigue igualita Sigue igualita Muy bien, ya así Voy a mezclar un poco Listo, cuando la fibra de coco Ya haya absorbido toda el agua Vamos a aplicar Un poquito en el fondo de la maceta Más o menos así Vamos a colocar las semillas Y terminamos de rellenar Muy bien, ya todo bien colocado Vamos a ponerle su letrerito Y pues nada Tenemos borraja Zanahoria Uy Y espinaca Como vimos que ya está germinando Porque esta dura de 5 a 10 días en germinar En cambio esta todavía no Porque dura 7 días Entonces hay que seguir esperando Y les voy haciendo actualizaciones 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 Y les voy haciendo actualizaciones